En primer lugar, que se llegue a fondo, que las investigaciones tengan que llegar hasta donde tengan que llegar, que se aclare precisamente qué es lo que se está denunciando, si existe algún acoso, que se diga qué tipo de acoso, si hay algún acoso laboral, sexual o de qué características, sobre todo también a quienes son a los que de alguna manera la Secretaría está solapando, que se den las pruebas contundentes y que se diga el por qué y se aprueben también, por supuesto, como debe ser, ante cualquier denuncia, todas las pruebas contundentes. ¿Tiene usted conocimiento sobre este tema, secretario? Sí, lo hablé con ella desde hace dos o tres semanas en virtud de que traía ahí un problema con una persona que ustedes conocen, que se llama Natividad Rivas, es una cuestión personal, y desde ese momento él se retiró precisamente de la Secretaría, él ya no está ahí, pero si ella tiene alguna prueba de que exista alguna situación, aparte de la cuestión personal, que sea una cuestión oficial, es que las presente, porque una cosa son las situaciones de carácter personal y otra cosa son de carácter oficial. La Secretaría General de Gobierno, al contrario, está lista para apoyar y para proteger a todos los periodistas. Por primera vez la Secretaría General de Gobierno tiene en su haber dentro de su administración una dirección de derechos humanos de apoyo y protección a periodistas. Aparte de ello, en lo personal siempre apoyaremos a la mujer. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.